Cliniker Clínicas nos permite asociar documentos que tengamos en la galería como historia en papel del paciente, de manera que si hasta ahora trabajábamos solo en papel podemos escanear esa historia que teníamos en papel, subirla a la galería y desde aquí al seleccionarla podemos marcarla como asociar como historia en papel, aceptaremos el mensaje y automáticamente se nos creará una nueva pestaña en la ficha del paciente llamada historia en papel donde ver el documento que hayamos escaneado. En este caso yo lo he hecho con una radiografía para no mostrar una historia en papel real con datos reales del paciente, pero lógicamente vosotros deberíais hacerlo con un fichero en PDF si es de varias páginas o con un JPG si es una sola página de la imagen de la historia que tuvierais en papel.